¿Qué anda el uso de la palabra del diputado infantil Jesús Alberto Muñoz Vaz? Si no juzgas a un libro por su portada, ¿por qué una persona así? Muy buenos días, distinguidas autoridades que nos acompañan, compañeros y padres de familia que nos están acompañando el día de hoy. Soy un servidor, Jesús Alberto Muñoz Vaz. Soy la voz de mis compañeros de la Escuela Jorge México Turno Matutino. Es un placer para mí poder estar aquí ante todos ustedes exponiéndoles a una situación que se vive día a día en todo lugar, por lo cual es necesario unirnos por la lucha contra la discriminación. Me pregunto, ¿qué es lo que nos lleva a discriminar o ser discriminado? La discriminación se practica en la calle, en la escuela, pero en la casa es donde se siembra la semilla que da lugar a la discriminación. Cuando se hacen diferencias de los padres hacia los hijos o entre hermanos. En mi escuela me han discriminado y he discriminado a mis compañeros sin razón alguna. Y es hasta ahora en que me doy cuenta que estaba equivocado. Se discrimina por condición física, sexo, religión, clase social, grupos étnicos, personas con discapacidad o de la tercera edad, entre otros. La discriminación conlleva la práctica del bullying, ya que 8 de cada 10 alumnos lo sufren, lo cual es preocupante. Vivimos en un futuro forjado por un presente que los adultos no están sabiendo manejar, pues están inmersos en sus propios mundos sin mirar hacia nosotros. Papá, mamá, escúchame, es un grito de ayuda. No quiero discriminar ni aceptar que lo hagan conmigo, pues todos somos iguales. Es un grito que nuestro silencio lanzó al aire con una mirada de amor, una palmada o un abrazo. Señores gobernantes, es su responsabilidad formar el camino de la legalidad hacia un futuro libre de discriminación. Reconozcamos que el color no hace a la persona o que el dinero la haga más importante. Aprendamos que el amor es la solución a nuestros problemas. Pues como decía la madre Teresa de Calcuta, ama hasta que te duela y si te duele es buena señal. He dicho. Es cuando, señor diputado, señor presidente.